Hola a todas y a todos. Soy Cristina Díaz y esto es Kit de Actores. Si eres actor, actriz, bailarín, bailarina, cantante o cualquier cosa relacionada con las artes, es posible que algún momento de tu formación o tu carrera, un profesor, una profesora o cualquier profesional te haya dicho, tú no vales. También le pasó a Thomas Edison, a quien sus profes le dijeron que era tonto, a los Beatles, a quien les decían que nunca se comerían un rosco y a muchos, muchos más. Si a vosotras también os ha pasado, os animo a que contéis vuestra historia en los comentarios. Como os decía, a mí me ha pasado. La primera vez tenía unos 17 años y estaba en la escuela de teatro y una profesora básicamente me dijo, tú no eres actriz, ni puedes serlo. Y fue como, gracias. Claro, tenía 17 años, ahora lo pienso, yo soy profe. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿en qué mundo, en qué mente cabe decirle algo así a un alumno o alumna? Pero bueno, lloré y luego pues supongo que lo superé porque aquí estoy. La segunda vez tenía unos 21 años y un profesor de baile me dijo, you're never gonna be a dancer, o sea, nunca vas a ser bailarina. Y yo le dije en ese caso, ¿sabes qué? Yo soy bailarina, puedo bailar mejor o peor, con más técnica o menos, pero si a mí me da la gana, soy bailarina y tú no dices si yo soy bailarina o no lo soy. Y ahora con el paso de los años y con varias experiencias profesionales en la espalda, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esa profesora, ese profesor o cualquier otro profesional me dijeron eso? Y si me lo han dicho a mí, ¿a cuánta gente se lo han dicho? Y si ellos lo hicieron, ¿cuánta gente lo hace? Hay un par de cosas que quiero decir respecto a este tema. La primera cosa es que habrá poca gente que apoye lo que haces. Al principio, si tienes suerte, tendrás algunas amistades o alguna y con suerte también tu familia te apoyará. Pero desgraciadamente, hasta que no demuestres lo que vales saliendo en algún sitio donde se te reconozca, en general, la gente no va a creer en ti. Y tienes que aprender a vivir con ello y que básicamente te importe poco o nada. Todo ello no te hace ni valer más ni valer menos. Y sin duda nadie puede determinar lo que tú puedes o no puedes hacer. Porque ni siquiera tú eres consciente de lo que puedes hacer con trabajo, esfuerzo y disciplina. Quizás estas personas no ven el talento en ti. Es más, quizás no tienes un talento innato desde que naciste y no pasa nada. Lo que sí está en tus manos es poner en marcha el trabajo, el esfuerzo y la disciplina. Y con ellos puedes hacer cosas extraordinarias. Y la segunda cosa es que este mundo en el cual nos movemos está lleno de ego. Entre profesores y profesoras también hay mucho ego. Y es muy fácil y seguramente tentador querer sentirte Dios todopoderoso y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero en realidad creo que lo importante y lo que no debemos perder de vista es que antes de juzgar a cualquier persona, sea pequeña, grande, mediana o sea quien sea, lo que tendríamos que hacer es ir al espejo y ver qué somos, qué carencias tenemos y qué virtudes. Y centrarnos en eso. Dejar que las otras personas hagan lo mismo y no interferir en ello. Entonces si entendemos esto, también podemos entender que cuando una persona lo hace con nosotras, no es nuestro problema y es su problema. Si te ha pasado esto alguna vez, pues lo siento mucho, sinceramente. Pero también te diré algo que es importante que aprendas y es que te va a seguir pasando. Esto pasa, o sea, es una realidad. Entonces no puedes controlar lo que los otros digan, pero sí puedes controlar cómo te afecta y en eso es lo que tienes que trabajar. Cuando te den una crítica, si es positiva, cógela e intenta aprender de ella. Pero cuando te den una crítica negativa de la índole, tú no vales para nada, en ese caso puedes decir Gracias. Voy a guardar esta crítica en la libreta de cosas que no me importan una mierda. Esto no quiere decir que todas las críticas negativas sean malas. No, son malas las que no son constructivas. Lo hemos entendido. En resumen, tú decides lo que puedes y no puedes hacer y tú decides lo que trabajas y no trabajas. Está claro que si quieres conseguir algo tendrás que poner esfuerzo y trabajo para ello, pero nadie puede decir que tú no puedas lograrlo. Cuando te den una crítica, sea positiva o negativa, si es constructiva, cógela, aprende de ella, apúntate lo que te interese e intenta mejorarlo. Pero si es destructiva, la coges y la tiras a la basura. Si este vídeo os ha sido útil, os animo a que os suscribáis al canal, le deis a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Y si os ha pasado algo así, pues comentarlo, lo podemos compartir. Si no os ha pasado pero creéis que es algo que pasa, pues también lo podemos hablar en los comentarios. Gracias y hasta el próximo. ¡Gracias!